Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con Lourdes y con Liliana Herrera, que bueno, nos van a contar sobre, bueno, algo muy importante, pero además también nos van a contar cómo se trabaja en nuestra ciudad. Lili, contanos un poquito, sabemos que estás a cargo del movimiento Evita, sabemos que hay movilizaciones, manifestaciones y muchos reclamos, sobre todo a nivel nacional, bueno, pero contanos cómo van a tratar esto desde lo local, primero. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Sí, desde lo local, yo siempre voy a insistir que estoy orgullosa del equipo que tengo y que en salto los potenciar, nadie es vago y nadie cobra de arriba. Mi gente, como yo le digo, que orgullosa en todos lados, lo repito y lo digo, está el Pintando Escuela, que siguen con Consejo Escolar y con Municipio en el articulado en conjunto, trabajando para mejorar la forma edilicia de las distintas escuelas y eso sigue estando y se sigue cumpliendo. Están las chicas que tienen los merenderos, que los compañeras, debido a la situación que no hay nada, las compañeras colaboran comprando la materia prima para que se sigan sosteniendo los merenderos y que ellas puedan seguir teniendo el trabajo, porque de eso dependen también muchas de ellas. Dijiste, no hay nada, quiero hacer un punto ahí. No hay nada, ¿qué significa? Significa que en algún momento mandaban leche, mandaban chocolate, mandaban algo de harina, algo de azúcar, que paliaba la situación. ¿Eso no está pasando? Y eso no está pasando, pero también no está pasando y uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, ustedes saben que yo no tengo filtro y trato de ser realista y de reconocer, ya no pasa desde la mitad del gobierno anterior, o sea, esto viene rastrando. O sea, desde la gestión de Alberto Fernández. Exacto, y ahora se evidenció mucho más, por supuesto, con esto, que directamente se cortaron un montón, se han cerrado muchísimos merenderos o comedores en distintos lugares. No es el caso nuestro, vuelvo a reiterar, porque los compañeros son quienes compran la materia prima y se sostiene, y cuando a veces nos vemos muy apretados, Desarrollo Social del Municipio nos da una mano. Entonces se sigue manteniendo de la misma manera. Después están las chicas que tienen las unidades productivas, que siguen la que teje, la que borda, la que hace comidas, la que hace repostería, y que por lo cual se han capacitado, y ustedes más de una vez una nota han ido a hacer cuando se están capacitando, siguen estando. Y hoy por hoy, Lourdes, una de ellas, aparte de ser estudiante, ella está estudiando... Seguridad y higiene, Tecnatura de Seguridad y Higiene. También, aparte de eso, está haciendo suplencias, colaborando con los comedores del municipio cuando se necesitan, hay chicas en Retiro, en Balaco y en Trocha. Están trabajando, o sea, nadie les regala nada por lo que ellas cobran, que les viene muy bien, la que estudia, la que está elaborando, la que está trabajando en otra cosa. Tenemos chicas que también hacen demosas. Dentro del potencial, ellas fuera del potencial, trabajan ayornándose un poco más dentro también de eso. Entonces, en ese... Y a partir de eso tenemos la suerte de trabajar en comunión con el municipio, con un intendente que siempre tuvo una muy buena apertura con nosotros, un secretario de general que también trabaja codo a codo con nosotros. Entonces, en ese contexto salto, quizás sea un privilegiado de la zona. Bueno, quiero que me cuentes un poco, porque las medidas que se están tomando son muchas, son medidas de reclamo. En este caso, también se está reclamando el movimiento, lo hace a nivel nacional. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué se manifestaron? ¿Cuál es el reclamo? Y, bueno, ¿ustedes qué opinión tienen al respecto? Sí, a ver, los compañeros a nivel nacional de distintas organizaciones, porque mañana va a haber una movilización muy grande con cortes de rutas, en distintos lugares, no es el caso nuestro, vuelvo a reiterar, pero en distintos lugares del país lo van a estar haciendo, evidenciando justamente la protesta sobre todo esto que se viene, sobre lo que sí creo que en realidad hay un momento en el cual, yo siempre digo, el vecino ya no resiste más. Quizás tengan razón en un nuevo gobierno, con el cual todos queremos que le vaya bien, porque si le va mal a él, nos va mal a todos. No significa que porque tengamos distintas opiniones y seamos de distintos espacios, no vamos a querer ir a reconocer que ganó legítimamente, pero sí creemos que desvió el camino, que si bien siempre dijo la verdad diciendo todo lo que iba a hacer, quizás la gente un poco cansada apoyó ese cambio sin pensar todo lo que se venía. Ellos piensan de una manera muy distinta, siempre lo económico va dentro de... Ojo, yo no soy una entendida en esa economía, yo entiendo la economía de Doña Rosa, que es la mía y la de todos los compañeros, que hoy por hoy están apretados de tal manera que no pueden llegar a fin de mes, que se les complica comprarle un litro de yogur a sus hijos, que la escuela comience y que se encuentran muy mal para que comience la escuela, porque un cuaderno sale 3.000 pesos, 2.000 pesos, ni descontar lo que sale en la mochila. Digo, entonces, en ese contexto, cuando vos ves que un gobierno, lo que supuestamente iba a cortar de la casta a la casta, no dijeron nunca que íbamos a hacer los de abajo. Hoy inclusive la clase media es la que también está recibiendo todo este ajuste mal, que los está ahogando y está desapareciendo. O sea que si nosotros seguimos en este contexto, en un tiempo no muy lejano, solamente va a estar el que tiene mucho y el de abajo que no tiene nada. ¿No crees también que esta situación, o que tal vez también haya ganado mi ley, por lo mal que hicieron las cosas, tanto en la gestión de Alberto Fernández, sin contar el resto de las gestiones, contemos solamente la de Alberto Fernández? No, no, indudablemente que algún motivo hay, y hay que reconocer que había cosas que estuvieron muy mal hechas. A ver, yo estoy de acuerdo que diga que si un ministerio se le volcaba dinero, pero que en realidad no tenía lo que consideraban que había que tener, y que para el resultado que esperaban, estoy de acuerdo que quizás había gente que estaba en un lugar que no estaba cumpliendo y estaba cobrando, o no sé de qué manera se manejan. Y que se hicieron las cosas mal, indudablemente, si no hubiese ganado mi ley, o cualquier otro que hubiese estado. Eso es indudable que se hicieron las cosas mal. El problema que a veces tenemos es que yo siempre digo que quizás el analista y el que va avisando lo que se viene, termina siendo el enemigo del lugar. Entonces, cuando esto ocurre, nadie tiene la culpa, pero algo pasó, y es indudable que algo pasó. Que estábamos mal, estábamos mal. Que quizás los subsidios iban a lugares que no tenían que ir, indudablemente quizás también sería cierto. Pero, lleguemos a ver, pongamos como ejemplo, ni siquiera los distritos de la provincia, lo que está pasando en Capital. La gente que tiene que tomar tres o cuatro colectivos para ir a trabajar en casas de familia o cualquier lugar, y tiene que gastar hoy entre cuatro, cinco, seis mil pesos por día. ¿Cuánto tiene que ganar? Cuando, a ver, se dice, está bajando el consumo. Y por supuesto, porque si yo no tengo plata, no compro. Si mi sueldo está estancado, está congelado, pero las cosas siguen subiendo, yo nunca voy a llegar. Entonces, a mí me ajustan, a Juan le ajustan, a Doña Rosa le ajustan, y en ese contexto la gente se va desesperando cada vez más. Entonces, en un punto, esto, las organizaciones que siempre estuvieron en la justicia social, son los primeros que salen a reclamar, quizás en algunos lugares no sea el método correspondiente con el cual ustedes me conocen, saben cuál es mi opinión y cuál es mi forma de ser, siempre digo que el diálogo y el hablar es lo que lleva a buen fin, y sí reconocer lo que está mal. Aquí en Salto tenemos un intendente que le pone la espalda a todo lo que viene y hace esfuerzos increíbles para que llegue mínimamente lo que estaba llegando. Se está en una situación en la cual los remedios del hospital, hoy por hoy no se sabe si hoy están y si mañana van a estar, porque inclusive los laboratorios, eso es algo que a mí me enoja mucho. Jugar con la salud de la gente, no. Jugar con la comida de la gente y de los chicos que van creciendo, no. No, a mí, o sea, si vos cambias todo lo que tenés que cambiar porque estaba mal, te lo acepto. Pero no toques la comida de las personas, de los niños preferentemente, que son los que están creciendo, de aquel que está esforzándose y estudiando para poder salir y vos le estás coartando todo camino de salida con esto. Entonces después decimos que no, pero que tenemos una reserva bárbara. Que, a ver, yo escuchaba los otros días al secretario general que decía las coparticipaciones y lo que le genera a cada provincia, el gobierno lo está recibiendo. ¿Qué hace con la plata? ¿A dónde va? A pagar, que nadie discute que las cuentas hay que pagarlas, pero entre pagar la cuenta, las cuentas, en este caso el FMI, y acordar una cierta flexibilidad para que la economía medianamente se regenere otra vez de nuevo, me parece que hay un paso bastante agigantado, muy grande, y en realidad lo único que lo está pagando es el pueblo de abajo, el trabajador. Podríamos decir entonces que estas medidas que han tomado los movimientos son por estas cuestiones que acabas de detallar, pero desde nuestra ciudad no va a haber por lo menos ninguna movilización, digamos. No, en nuestra ciudad no, en nuestra ciudad lo único que Movimiento Evita hace es trabajar, trabajar y trabajar, que creo que es la única salida que nos queda, que renegamos porque sí, porque no, porque no nos alcanza, pero nunca baja los brazos, se reinventa y sigue trabajando. Excelente, bueno, felicitaciones por eso, y bueno, seguramente nos volveremos a ver muy pronto. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, muchas gracias. ¡Gracias!